Voy buscando en el mar, voy buscando al rey del mar Y sabor a sal, el beso no es igual, espero el momento de empezar a actuar Voy hasta el fondo de este inmenso mar, buscando al rey del mar Ya estoy viviendo en el hueco de tu pecho, entro en tu cuerpo, brillo azul lucero Ya estoy viviendo en el hueco de tu pecho, entro en tu cuerpo, brillo azul lucero Voy buscando en el mar, voy buscando al rey del mar Y sabor a sal, el beso no es igual, espero el momento de empezar a actuar Voy hasta el fondo de este inmenso mar, buscando al rey del mar Ya estoy viviendo en el hueco de tu pecho, entro en tu cuerpo, brillo azul lucero Ya estoy viviendo en el hueco de tu pecho, entro en tu cuerpo, brillo azul lucero Ya estoy viviendo en el hueco de tu pecho Ya estoy viviendo en el hueco de tu pecho Ya estoy viviendo en el hueco de tu pecho Ya estoy viviendo en el hueco de tu pecho